Mil, estamos de regreso y por supuesto no puede faltar el detalle, el punto importante de cultura y bueno, pues hoy están con nosotros. Bienvenidos, muchísimas gracias. Vamos a hablar de Experimento, que es una obra de teatro que, bueno, el género es terror. Tenemos por supuesto a Irene Moreno, muchísimas gracias por estar aquí. Jonathan y Alex Valdés, quien dirige la obra y están aquí para platicarnos de ella y por supuesto para invitar a todo el público que nos ve y que nos escucha. Arránquense de ahí, ¿de qué va la obra? Pues mira, la verdad es que ahorita ya es octubre, ya se acercan las fechas así de terror, de Halloween, de todo esto y bueno, esta obra pues es, la verdad ha sido un clásico ya porque ha tenido siete temporadas exitosas y la gente vive el terror en grande y por eso tuve la oportunidad de invitar a Irene Moreno y a Alex Valdés, que es el productor, a que nos platiquen de esto que está increíble. Cuéntanos Alex. Pues bueno, Experimento nace de que yo soy fan del terror y de los thrillers y estaba buscando una obra para un espacio de formato breve que era microteatro y empecé a escribirla y curiosamente esta obra empezó a tener tanto auge, tanto auge desde hace cinco años que ahora es una versión larga de 50 minutos y nos relata la historia del doctor Kiev y Ana, que es un experimento contra la esquizofrenia infantil en los años 70 en la Ciudad de México en el Hospital Fray Bernardino Álvarez. Es la primera vez que un experimento se va a hacer con público presente para encontrar la cura de la esquizofrenia. Entonces llevamos a la gente al terror inmersivo, al terror psicológico, desde que entran ya están siendo parte del experimento. Casi la obra en su 80% es en obscuridad total y llevamos a la gente a un terror psicológico de tal manera que se espanten ellos con su propio miedo. Nos llevas al límite, ¿verdad? Aquí Daniela Moreno, que es la reportera. Sí, fíjate que estoy feliz porque desde el inicio del proyecto, cuando Alexis me invitó hace cinco años a hacerlo en versión miniatura en microteatro, pues yo me emocioné muchísimo con la idea de hacer este género teatral y además representar a una reportera, una periodista que tiene que ver con una de las actividades que yo realizo, que finalmente representa al público y las dudas que tiene respecto a lo que el doctor Kiev, que no sabes quién de todos está más loco ahí, pero me puse a pensar que esta obra nos enfrenta con quizá tres de los más grandes miedos del ser humano, la oscuridad, la muerte y la locura. Son las tres cosas que más miedo nos dan a los seres humanos. Enfrentarnos a la oscuridad, enfrentarnos al tema de la muerte, que es el tema de toda esta temporada, y el miedo a estar loco. ¿Qué tanto, como dice en algún momento el doctor Kiev, lo que estamos viviendo aquí y ahora es real? ¿O es producto de nuestra imaginación? Sí, solamente de nuestra mente o lo estamos viendo en el escenario y es reflejo de nuestra mente. Exacto, entonces esto empieza a crear una alteración en el público que termina verdaderamente gritando, emocionado y nosotros muy felices. Se ha desmayado gente, se ha desmayado gente. ¿En serio? Sí, hemos tenido al final de la función que gente, o gente que sale incluso de la sala, o sea, en el primer oscuro que no llevamos ni diez segundos de obra. ¿Cuánto dura? Porque imagínate estar en el terror de las tangas, y decir, ya me quiero salir desde el minuto uno. Pues realmente dura 50, 55 minutos, dependiendo ahora sí del público, porque ellos prácticamente son un actor más dentro de esta obra, pero son 55 minutos que a veces la gente dice, es que duró tres horas. O sea, los oscuros, realmente el oscuro más largo que tenemos es de un minuto con 52 segundos, pero la gente dice, es que para mí fueron diez minutos de obscuridad total. Es que en el teatro un oscuro es muchísimo, un minuto, 52 minutos. No, más todo lo que te sucede alrededor. Todo el terror psicológico, todo lo que está pasando, pero no te vas a querer salir, Ingrid, porque si alguna vez te has preguntado qué pasaba en los psiquiátricos, aquí lo vamos a saber. Y aparte, no se puede salir. Una vez iniciada la función, no hay manera de salir, pero tampoco hay manera de entrar. Entonces también te enfrentas a tu miedo de claustrofobia, de saber que a todos no te muevas a poder salir. No, y también jugamos con, cuando le empecé a escribir, por lo general siempre hay terror a lo desconocido, al diablo y todo eso, pero realmente lo que mucha gente le tiene a terror y que nos puede llegar a pasar más que un exorcismo, es una enfermedad. Sí, es lo que bien mencionabas. Sí, claro, una enfermedad mental. Tenemos miedo a enfrentarnos a la locura, ¿no? A la locura. ¿Cuántos actores en escena y dónde se están presentando? Bueno, somos cuatro actores en escena. Cinco. ¿Cinco? Cinco públicos. Ah, es que no me parece que... Perdón. Ya no sé quién. Sí, soy yo. Yo sé qué tal de la hora. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Perdón. Son dos niños que son parte del experimento, la enfermera, el doctor Kiet, y yo la reportera. Y bueno, pues el público que hace a la otra parte, que es finalmente los que se emocionan, gritan, a veces están gritando y no está pasando nada, eso no está pasando, cálmese. Todavía no, no sabes qué está pasando en el público. Entras en oscuro, entras en totalmente oscuridad. Sí, exactamente, entras en penumbra para adentrarte. Sí, por supuesto, te tiene que... Una experiencia, es una experiencia. Ahora, ¿es una obra familiar o solo pueden ir adultos? La obra está recomendada a partir de ocho años, que vayan a acompañar de un adulto. De hecho, en nuestra primera función tuvimos a dos niñas, dos niñas de nueve y diez años y la disfrutaron. ¿En serio? Sí, ya quieren regresar. Sí, los niños son fans de terror. Y aparte, el lugar que es el foro VLC, el teatro no es un foro convencional, sino es un foro tipo arena. Nosotros estamos en el centro de todo el público. Entonces, tenemos dos pisos, entonces podemos jugar mucho con el terror, tanto abajo como arriba, las apariciones, todo. Y es sense around, o sea, se usan todos los sentidos, oído, vista, tacto, olfato. ¿Y en qué, perdón, en qué horario se están presentando? Estamos los sábados a las ocho y media de la noche en el foro VLC, en Cempuala número 90. Y además solamente es una breve temporada, que es todos los sábados de octubre y noviembre, y se acaba la temporada de experimento este 2019. ¿Tus redes sociales para que ahí la gente sepa todo? Nos pueden seguir en arroba experimento MX, en Facebook, Twitter e Instagram, y nada más, ahora sí, compren con anticipación sus boletos. Están agotados, porque estamos agotados hasta el 26 de octubre. Vamos a dar dos pases dobles. ¡Ah, qué padre! Dentro de todo eso vamos a dar dos pases dobles. Hay que hacer una dinámica. Uno para este fin de semana y el otro para el 26 de octubre. Y que nos cuente sus peores miedos, que nos cuente su peor pesadilla. Por las redes sociales lo pueden hacer saber. Y con esa, el ganador de la mejor pesadilla, los dos ganadores serán los ganadores de estos dos pases dobles. Padrísimo, pues muchísimas gracias. Muchas gracias y gracias a ustedes. No se lo pueden perder, de verdad que está increíble. O sea, que puedas experimentar esto. Además, no cualquier obra de microteatro pasa formato largo, así que muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Nos esperamos, por supuesto. Claro que sí, nos esperamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por supuesto, que también nos vamos a un corte. Y volvemos, no se vayan.